Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Viva Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y llena aire de gracia al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Bendito y alabado, Señor, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos regalas esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor Jesús, para glorificar tu santo nombre. Señor, Señor, te presento, Padre, estas comunidades, Señor Jesús. Mira a los hermanos que no han podido llegar. Tú conoces, Señor, las razones por las cuales no están aquí. Que siempre, Señor, vienen a estar contigo, acompañarte, Señor, en esta hora santa. Padre de bondad y de misericordia, te presento, Señor, a todas las familiares, Señor Jesús, que están, Señor, contagiados con el COVID, pero especialmente en la familia de Anaharú. Señor Jesús, y a tu hija, tu sierva, que tanto tiempo, Señor Jesús, ha venido buscándote de ti, de tu presencia, Padre amado. Mira a sus hijos, su esposo, en las condiciones que están. Dale fuerza a ella, resignación y valentía para que ella pueda luchar con esos tres enfermos, Señor Jesús. Te la presento, Señor Jesús, porque tú eres reina y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito, Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Dios, fuente inagotable de luz. Señor, para que tú siempre, tu llama esté encendida y no ilumine, Señor Jesús. Y nos guíe por el sendero del bien y de justicia. Tú que eres reina, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ello el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo sea creado y genera la paz de la tierra. Oh Dios, que ha intruido y alumbrado los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. Aquellado con este mismo Espíritu. Saboremos la dulzura del bien que pasa por nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, amén mis labios y mi voz anunciarán tus alabanza. Oh Señor Dios, que hiciste el cielo y la tierra y toda su plenitud. Dígnete, Señor Dios mío, de escuchar vuestras oraciones. Que llene a tu presencia como un perfume de buen aroma. Y que tú recojas cada petición que te haguemos en esta tarde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y todos juntos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y no lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios de hoy que vamos a contemplar son los misterios dominosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. La revelación de Jesús. Todos nosotros vamos a ponernos en actitud de oración. Y pidiendo en nuestros interiores, por nuestras peticiones, especialmente por la familia de Ana Rú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos deje caer la tentación. Y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara, mi Señor. Señor, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos, he amado. María, reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Santa María, ven, María, ven. Viva y de todos, he amado. Viva y de todos, he amado. Santa María, ven, María, ven. Santa María, ven, Santa María, ven. Segundo Miterio, la revelación de Jesús en la boda de Cana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Padre, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparo, mi Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Tercer Miterio, Jesús anuncia el reino de Dios invitándonos a la convención. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, mi Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. María, tú, creerás junto a mí, vives en fuego de mi inquietud. María, Magdalena, enseñame a vivir con limpio alegre de juventud. Ven, Señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han vuelto a nuestro caminar sin ilusión Ven y damos la alegría que nace de la fe y del amor El gozo de las almas y el confía en medio del esfuerzo y del dolor Cuarto Miterio, la Transfiguración de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu, Amén Como eres un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Sin pecado concebida, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos, mi Señor, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de tu misericordia, Amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todos, sea amado Ruega por nosotros y por la paz En el mundo entero Junto a ti no liar, con un niño quiero estar Tócame en tus brazos y ande en tu caminar Quiero que me dudes, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre Madre, Madre, Madre Madre, 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 Madre Quinto y último misterio, la institución de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende No nos deje caer la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, ampara nuestro Señor Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa sin pecado Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitada de tu misericordia, amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todos se ama María, reina de la paz Ruega por nosotros y la paz del mundo entero Santa María, Madre de gracia, Madre de gracia, amén Ven con nosotros a caminar Santa María, Madre de gracia, Madre de gracia, amén Ven con nosotros a caminar Santa María, Madre de gracia, Madre de gracia, Madre de gracia Santa María, Madre de gracia, Madre de gracia, Madre de gracia, Madre de gracia Infinita gracia te damos, soberana princesa Por todos los favores que recibí de bonifica manos Dínate la protección y amparo Y más obligado, te vamos a saludar con una salve Dios te salve, reina de la madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti, amados, aterrados los hijos de Eva A ti, suspirando, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ella pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de tu tierra, fuétenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador Porque has mirado la humillación de esa esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Y su nombre es santo Y su misericordia y a su fiel de generación en generación Él hace proeza con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes Y a los hambrientos de coma de bienes Y a los ricos de pide vacío Auxilia a ir a él, su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestro Padre A favor de Abraham y su descendencia por siempre Amén Contigo vamos, Virgen pura En tu poder vamos, confiados Fueyendo de ti amparados Nuestra alma volverá segura Dulce Madre, tu vista de nosotros nos parte Ve con nosotros a toda parte Y nunca solo nos deje Ya que nos protege tanto como era Madre A que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues solo Dios se recrea en tu preciosa belleza A ti silentear Princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión y no nos olvides Madre mía Y échanos tu bendición Toda su día y también la de la noche Virgen Sagrada María Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea el Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Gracias Señor Jesús por este momento Gracias Señor por tu resurrección Bendito y alabado sea el Señor Gloria a ti, alabanza a ti Bendito eres, glorificado sea tu nombre Señor Gloria y alabanza a ti, alabanza a ti Bendito eres, glorificado sea tu nombre Gloria, gloria, alabanza a ti, Señor Jesús Gloria, 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 alabanza a ti, Señor Jesús Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios En tus atros Señor Bendito eres, glorificado sea tu nombre Dios A tu nombre de Dios Que 없어 en tu nombre No sé tu nombre de Dios Y me laureó Y me affecto en tu amor Alba mía No busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios, solo Dios, solo Dios. En tus atrios Señor quiero estar, tú mi desorio y porción, mi felicidad Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y solo Dios. Gloria, gloria, alabanza, alabanza a ti Señor Jesús. Bendito eres, santo, santo eres Señor, glorificado sea tu santo nombre, bendito y alabado sea por siempre Señor Jesús. Gracias Padre, bendito eres Señor, gracias mi Dios porque siempre está presente entre nosotros. Gracias Jesús por tanto amor para nosotros. Señor, enséñanos Señor Jesús a amar como tú, a sentir como tú Padre. Bendito eres Señor, gloria, alabanza, alabanza, alabanza a ti. Santo, santo, santo eres, gloria, alabanza a ti Señor. Gloria, 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 alabanza, alabanza a ti Bendito eres, gloria, gloria, gloria a ti Bendito eres, gloria, alabanza, alabanza a ti Señor Bendito eres, alabado seas Señor Gloria, 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 alabanza Santo eres Señor, gloria a ti Alabado seas Señor Amén. 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 Bendecido seas. Bendecido seas, mi Señor. Viva, Jesús, sacramentado. Viva, y de todos sea amado. Adorá encuestrado este sacramento. Cese que el rito se establece nuevo. Todo lo sentido y el entendimiento. Que la fe lo supla como al sentimiento. Digno de alabanza, bendición y acecha Por igual la gloria y el poder y el reino Al eterno Padre, con el Hijo eterno Y al divino Espíritu que preciera de ellos, amén Les quiten pan del cielo Que contienen signo del eterno Oremos Oh Dios, que nieta el mirable sacramento Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos que nos concedas Vener de tal modo Los sagrados de tu cuerpo y de tu sangre Que implementemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que eres reina por los siglos de los siglos Amén Gloria, gloria, alabanza Alabanza, alabanza a ti, Señor Gloria, 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 alabanza Alabanza, alabanza a ti, mi Dios Gloria, 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 alabanza Bendito y alabado sea, Señor Alabanza, alabanza a ti, Señor Gloria, 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 alabanza alabanza a Ti, Señor. Gloria, 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 alabanza a Ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios No ponemos de pie para iniciar esta santa familia Bendecide al Señor con toda mi alma Bendecide al Señor, bendecide al Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecide al Señor Él es quien perdona todas mis maldades El que siempre sana mis enfermedades Él es quien me curva de amor Bendecide al Señor con toda mi alma Bendecide al Señor, bendecide al Señor Por todos los siglos, por todos los siglos Bendecide al Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas Buenas tardes Sean bienvenidos a esta celebración Y pongamos sobre la altaña del Señor A nuestra familia Pongamos nuestras preocupaciones Pero también nuestros anhelos y proyectos En el día en que celebramos La victoria de Cristo sobre el pecado Y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y necesitar a la vida nueva En un momento de silencio Reconozcamos ante Dios Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos, Señor Dios que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te vinaste a renovar por el sacramento del bautismo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar atentamente la Palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron al mar en un pavro, llevaron a Pérez de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén Después Pérez siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron a la sinagoga, tomaron asiento acabando la lectura de la ley de los profetas Los jefes de la sinagoga les mandaron a decir Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con las manos les dijo Israelitas, ¿y cuánto temen a Dios? Escuchen, el Dios del pueblo de Israel Eligió a nuestros padres Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto Y lo sacó de allí con todo su poder Lo alimentó en el desierto durante 40 años Aniquiló siete tribus del país de Canaán Y dio el territorio de ellas en posesión de Israel Por 450 años, posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel Pidieron luego al rey, un rey, y Dios les dio a Saúl Hijo de Quis, de la tribu de Benjamín Que reinó 40 años después Lo destituyó a Saúl y les dio por el rey a David Le quiso y le hizo esta alabanza He hallado a David, hijo de Jesús Hombre según su corazón Quien realizó todas mis designios Del linaje de David Conforme la promesa Dios hizo nacer para Israel un salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo De penitencias Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí viene alguien No merezco desatarle la sandalia Palabra de Dios Al salmo vamos a responder Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya He encontrado a David mi servidor Y con mi aceite santo lo he ungido Lo sostendrá mi mano Y le dará mi brazo fortaleza Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Contará con mi amor y mi lealtad Y su poder aumentará en mi nombre Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege y que me salva Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Señor Jesús, testigo fiel Primogénito de los muertos Tu amor por nosotros es tan grande Que has lavado nuestra culpa con tu sangre Aleluya Hermano, puesto de pie Para después del canto Escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya 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 Amén Del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo Ni el enviado es mayor que quien lo envía Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice El que comparte mi pan me ha traicionado Les digo esto ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean que yo soy Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio de Juan que acabamos de escuchar Es un relato esencialmente primordial Para todos aquellos que seguimos a Jesús Y este texto bíblico que acabamos de escuchar Está enmarcado cuando Jesús lava los pies a sus discípulos Es el famoso lavatorio de los pies Y Jesús ya está próximo a su pasión Y podríamos decir que aquí Jesús da unas indicaciones Antes de Jesús ir a la pasión Antes de Jesús ser crucificado y ser resucitado Jesús deja algunas indicaciones Es como un testimonio Es decir, Jesús le dice a sus discípulos Esta es la manera de como tienen que caminar Esta es la forma de como tienen que vivir ustedes mis discípulos Y el evangelio es muy claro Como el discípulo tiene que vivir Como el discípulo tiene que caminar en la sociedad Y el discípulo, dice Jesús Tiene que aprender a servir El servicio es lo que nos permite unirnos a Jesús Y unirnos a su pasión, a su resurrección Y regularmente, queridos hermanos y hermanas Nosotros siempre buscamos el prestigio Siempre buscamos la fama Siempre buscamos que nos aplaudan por nuestros méritos Por lo que hacemos Y muchas veces servimos para que nos reconozcan Y Jesús dice que no Que el servicio que hacemos Es un servicio para el hermano Es un servicio para la construcción del reino de Dios Servir es un don Es una característica que todos debemos de aprender Que todos debemos de hacer Y dice el evangelio Que Jesús lava los pies a sus discípulos ¿Sí o no? Jesús lava los pies a sus discípulos Es decir, Jesús se baja Se agacha Es decir, nosotros también Eso significa servir Agacharse Ver la realidad Imagínense ustedes Aquellos discípulos Caminando En el polvo En las piedras Y los pies sudorosos Puede tanto caminar Y Jesús se inclina Diríamos en términos dominicanos Inclusive Hasta como lo ahora sí ¿Sí o no? O lo bien ¿Sí o no? Pero Jesús se baja Y lava los pies a sus discípulos Solo el maestro Tiene esa capacidad Y nosotros como discípulos Debemos de tener esa capacidad A bajarnos Limpiar los pies a nuestros hermanos Es decir Aquellas personas que sufren Aquellos pies doloridos de tanto caminar Aquellos pies que no pueden seguir el camino Porque no pueden por su sufrimiento Por su angustia Nosotros tenemos que ayudarle Eso es servir Ayudar al hermano Como hizo Jesús con su servicio Y el servicio Es una entrega total hacia el otro Es ver la realidad del otro Ver como está el otro Ver por lo que está pasando el otro Y muchas veces Vuelvo y repito Por mi egocentrismo Por querer acaparar todo Por querer ser el centro De todo Me olvido del otro Pero tenemos que aprender Queridos hermanos y hermanas A ser serviciales A servir a los demás Sin ningún interés Es decir Que si yo estoy en la capilla Voy a servir Dentro de mi familia Hago un servicio Pero no lo hago Para que me paguen Muchas veces Cuando uno era pequeño Los hijos Cuando lo mandaban A hacer al pulmado Una compra Regularmente no iba Pero Le decían Vete Y te doy cinco pesos O te doy un peso Entonces había algo De intercambio No El servicio Tiene que ser algo Gratuito Algo desinteresado Algo Que salga De mi propio ser De mi propia persona Jesús Invita a sus discípulos A servir a los demás Nuestra alegría Tiene que fundamentarse En el servicio De los demás Hay muchas personas Que por el simple Hecho de ayudar Por el simple Hecho de colaborar De hacerse responsables Se sienten alegres Y nosotros Estamos para eso Nuestra alegría Está para ser Nuestra alegría Se debe de fundamentar En el servicio De Cristo Y ese servicio Nos va a llevar A la salvación Ese servicio Nos va a llevar A la plenitud A la felicidad Porque dice El Hijo del Hombre No ha venido A ser servido Sino Y dar En rescate La vida Por el otro Eso es el servicio Entregarse Por el otro Salvar al otro Recuperar al otro Es la donación Que yo hago Hacia el otro Eso es el servicio Y a eso Invita Jesús A su discípulo A servir A los demás Desinteresadamente Es ese mensaje De Jesús Se llega a la pasión Se llega A la resurrección Siendo Serviciales Como lo hizo Jesús Que Dios Queridos hermanos Y hermanas Sea siempre Prioridad En nuestra vida Que así sea Amén Presentenme al Señor Nuestras oraciones Y después de cada petición Vamos a responder Escúchanos Señor Jesús Escúchanos Señor Jesús Por el Papa Por el Papa Nuestro Sobispo Para que nuestra Iglesia Aprenda a vivir Desde el servicio Y desde la entrega De los más necesitados Oremos al Señor Escúchanos Señor Jesús Por nuestros gobernantes Para que sepan Dirigir a nuestra sociedad Por el camino Del bien Y puedan Perder Por el bien Común De todos Oremos al Señor Escúchanos Señor Jesús Por los que sufren Por los pobres Por los marginados Para que nosotros Aprendamos A salir Al encuentro De ellos Oremos al Señor Escúchanos Señor Jesús Por cada uno De nosotros Aquí presente Para que podamos A ejemplo De Jesús Servidor Servir a los demás Con alegría Y un servicio Desinteresado Oremos al Señor Escúchanos Señor Jesús En un momento De silencio Pongamos ante Dios Aquello que más necesitamos Todo esto Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recibe Señor Los dones Que ofrecemos En este Santo altar Recibes Junto De ellos La flor De nuestra Vida Fruto De tu Amor Proclama Mi alma Tu grandeza Señor Por este Eterno Padre Fruto Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres De vida Nuestra Será Recibe Recibe Señor Los dones Que ofrecemos En este Santo Altar Recibes Junto De ellos La flor De nuestra Vida Fruto De tu Amor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Por este Dulce Río Será Para nosotros Bebida De salud Gozo Y remedio De maldad Recibe Señor Los dones Que ofrecemos En este Santo Altar Recibe Junto De ellos La flor De nuestra Vida Fruto De tu Amor Ofrecemos Esta Aceleración Por los Difuntos Virtudes González La Veras Oscar Reyes En sus Tres Años Y Diecisiete Meses Y Por las Ánimas Del Purgatorio Y En acción De Gracias Por el Cumpleaños Del Grupo Misionero De Paz Y Por todos Los Enfermos Del Mundo Llenos De Alegría Por ser Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Señor Jesucristo Que Dijiste A tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuentas Nuestros Pecados Si No La Fe De Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conceda La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Como Hilos De Un Mismo Padre Nos Damos El Signo De La Paz Amén 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 Cordero Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En piedra De Nos Otros Y Danos La Paz Cordero Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En piedra De 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 Nos Otros Y Danos La Paz Hermanos 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 Este Es El Cordero De Dios Que Nos Invita A Servir A Los Más Más El El Es Que Quinta El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitados A Participar De La Cena Señor 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 No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Min Invitas Invitas ¿Qué pasa? Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios, 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 ven y descansate en Dios. Solo adorale, ven y descansate, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, En Dios Y lea que Dios sea Dios Cielo que Dios sea Dios Tú solo hay hora y leer Tú solo hay hora y leer Tú solo hay hora y leer Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por la resurrección de Cristo Nos ha hecho renacer a la vida eterna Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual E impunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordar que mañana no tenemos celebración Sino en la parroquia a las 7 de la mañana El sábado a las 6 de la tarde Aquí en la capilla Todos en la asociación de la medalla milagrosa Con sus medallas azul Y su pichero blanco Vamos a celebrar En la comisión de la Madre Santísima La vida de la milagrosa Así que todos están invitados a participar El sábado a las 6 de la tarde Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Con la alegría del resucitado Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya 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 Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya San Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Fueron mujeres Al sepulcro La piedra Un ángel Removió Les dijo Ha resucitado Y al marchar Le salió El Señor Aleluya Cristo Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo A los discípulos De tarde Cristo También se apareció Les enseñó Los discípulos Que te haga Que te haga Dando la paz Los saludo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Aleluya Resucitó La madrugada Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda Tu familia Bendiciones